Como Julio Ignacio Martínez de 39 años, fue identificado el agricultor que perdió la vida en un centro asistencial en la ciudad de Beidupar. Es de recordar que el hoy fallecido había perdido el control de su motocicleta y luego impactó contra un árbol, resultando con múltiples golpes y heridas en diferentes partes del cuerpo. Se estableció que la víctima residía en Pueblo Bello y al momento del accidente se movilizaba en una motocicleta en compañía de su novia, quien resultó con politraumatismos en hechos sucedidos el pasado lunes 18 de septiembre en jurisdicción del Sanjón, municipio de Pueblo Bello, Cesar. Julio Ignacio Martínez fue ingresado a la UCI de la clínica de alta complejidad con trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos. Lamentablemente en las últimas horas, su corazón dejó de latir.